Persina y Lenia venían de un lugar que Rudy ya había visitado, concretamente el asentamiento de los Hombre Bestia donde Rudy y Ares se quedaron durante la temporada de lluvias. Lenia Didoldia es, de hecho, la hija mayor de Gaze Didoldia, el jefe tribal que se hizo amigo de Rudy después de que él salvó a la Bestia Sagrada. Linnea también está relacionada con alguien que Rudy conoce muy bien, cuyo nombre es Ghislaine. Ghislaine también era una persona muy decidida en su momento, lo que llevó a muchos conflictos y desilusiones por parte de la tribu. Ahora, al igual que su tía Ghislaine, las dos eran consideradas fracasos según los estándares de sus abuelos. Esto se debe a que en sus hogares usaban su autoridad para obtener lo que querían, cuando lo querían, usualmente de inmediato. Eran de mal temperamento, se enfadaban rápidamente, se portaban mal y generalmente causaban muchos problemas y conflictos para sus tribus. Este comportamiento fue demasiado, por lo que fueron enviadas al extranjero a estudiar como estudiantes especiales en la Academia de Rinoa. Las tribus esperaban que estar lejos de sus hogares y sin poder usar su estatus a su favor las obligara a comportarse mejor. El primer día, esto fue cierto y trataron de mezclarse, pero pronto notaron cómo incluso los profesores y directores las trataban con gran precaución y respeto, dado que, como princesas, eran las miembros de mayor rango social en toda la escuela, así que pudieron hacer lo que quisieran simplemente presumiendo de su autoridad. Atacaron a estudiantes, formaron una banda, se involucraron en chantajes y estaban más o menos en camino de convertirse en delincuentes. Pero todo cambió cuando llegó la princesa Ariel. Ella había perdido una lucha por el poder en casa y huyó de la nación con el pretexto de estudiar en el extranjero. Desde que se convirtió en miembro del consejo en el primer año y tanto Persina como Linea dejaron de ser especiales, surgieron conflictos. En resumen, Feet se enfrentó a toda su pandilla y derrotó a los 20. Los otros 18, al ver a sus líderes públicamente avergonzados y humillados, se dispersaron rápidamente, dejando a los dos un poco humillados. Pero aún molestaron a su tercer príncipe de Chernone, el coleccionista de figuras de Nova. En un duelo, se unieron para derrotarlo después de hacerle apostar lo más precioso que tenía, la figura de Roxy hecha por Rudy. Los hombres bestias son más fuertes y rápidos que los humanos, humanos, especialmente los reales de Lianning. Pueden usar magia paralizadora y pelearon dos contra uno. Entonces ganaron. Y luego destruyeron la estatua justo frente a Zenova. Zenova finalmente falleció. Le contó a Rudy lo que había pasado con su figura más querida, del ícono de Roxy, la persona que más admira. Fue entonces cuando Rudy se enojó, un nivel de enojo como el de Gohan contra Cell. Esto fue un pecado capital para Rudy, un acto de herejía no visto antes en este mundo. Imagina cómo, digamos, las Pleiades o Nea reaccionarían si alguien profanara una estatua de Ainz Olgaun. O imagina cómo reaccionaría Doomslayer si unos demonios tuvieran la brillante idea de matar a su conejo. Imagina cómo reaccionaría John Wick si unos mafiosos mataran a su perro. O imagina cómo reaccionaría Megumin si alguien destruyera su parche. En este momento, entendió por qué el martirio y las cruzadas eran una cosa. Rudeus los odiaba tanto que el príncipe Zenova creyó que ambas princesas morirían ese día. Este momento se sentía como si pudieras escuchar vagamente BFG Division de fondo mientras leías este capítulo. Como nota al margen, el pueblo bestia podría movilizar suficiente potencial bélico para igualar a la nación santa de Milis. Tomaría toda la población humana del continente, Milis, para crear un equilibrio si se enfrentaran en una guerra. Además, las princesas también eran de la línea de sangre de héroes. Así que matarlas seguramente habría desatado una gran guerra. Rudy interceptó a ambas junto con Zenova y las capturó sin esfuerzo. Sin embargo, no las dañó tras su derrota. De hecho, les dio una lección sobre lo que habían hecho. Las dos princesas entonces se preocuparon. Se echaron la culpa y se acusaron mutuamente de ser la verdadera culpable de todo esto. Pero al final, las dejaron toda la noche. Esto fue porque Rudy pidió a Silent Fitz un castigo apropiado. Rudy también se calmó al recordar que podía simplemente arreglar e incluso mejorar la estatua con su magia. Honestamente, esto se sintió como un momento de agua. Tuvimos referencias a One Punch Man hace unas páginas. Unas páginas antes en la novela ligera, así que tal vez solo fue eso. Ahora, esta ira y la escena siguiente son más o menos cómicas en naturaleza. Pero la ira inicial de Rudy era genuina, ya que Roxy era lo único que lo tenía en pie a pesar de que todo lo demás no iba como él quería. Ahora Fitz finalmente se decidió por una idea y los marcó con una pintura que se volvería permanente si se atrevían a desafiar a Rudy o comportarse groseramente otra vez. Por supuesto, esta pintura era solo pintura de maná usada para dibujar barreras o círculos de sanación. Un hechizo para hacer permanentes las palabras escritas no existía. Sin embargo, las dos mujeres bestia no lo sabían. Al final, digamos que todo dio un giro, especialmente cuando Rudy luego despertó más de su linaje de rata gris. Una mirada a la portada de las novelas ligeras posteriores. Te dirá el destino de Linea y Persena, pero no lo spoileré aquí. Bueno, adiós.